Esta semana en FOSS NEWS y contamos que se filtran todas las especificaciones del Xiaomi Mi Mix 4 un día antes de su presentación También te contaremos del diseño del Redmi 10, también te contaremos que pronto se prohibirá la carga rápida inalámbrica También te contaremos del Samsung más económico que va a ser presentado y también Cómo fue que Google consideró comprar parte de Epic Games cuando se lanzó Fortnite Todo esto y más hoy en FOSS NEWS Efectivamente, se han filtrado todas las especificaciones con lujo de detalle del Xiaomi Mi Mix 4 un día antes de su presentación Y es que este teléfono se va a presentar el día de mañana Vamos a estar reconociendo todas las especificaciones, pues de manera oficial, las imágenes con más detalle Y sí, más al respecto de este teléfono, pero ahora ya lo sabemos absolutamente todo Se las dejo en pantalla para que ustedes las puedan ver Pero bueno, lo que ya sabíamos, pantalla de 6,67 pulgadas, AMOLED con, en este caso, 120 Hz protegido Con Gorilla Glass Victus, tendremos esta pantalla curva Nos encontraremos también con el procesador Snapdragon 888 Plus Con las últimas tecnologías, UFS 3.1, LPDDR5 para la memoria RAM El sensor principal de este teléfono será de 108 megapíxeles con estabilización óptica También estaremos incorporando uno de 13 megapíxeles ultra gran angular Y otro de 8 megapíxeles periscópico, en este caso un teleobjetivo También con estabilización óptica, mientras que la cámara frontal será de 20 megapíxeles Y en este teléfono tendríamos una batería de 4.500 mAh Compatible con 120W de carga rápida Y también con 50W, en este caso, de la carga inalámbrica También son muy buenas noticias Y el teléfono se cargaría con la de 120W en tan solo 15 minutos Así es, es una locura Contaríamos también con lo último del último Y el peso para este teléfono sería de 225 gramos con 8 milímetros de grosor Muy buenas noticias Solo falta el precio, es lo único que nos falta por conocer Pero ya lo sabemos absolutamente todo de este teléfono Y bueno, en efecto, el Redmi 10, que es un teléfono que todavía no se presenta Es una combinación entre lo que es la gama de los Redmi K40 Y también los nuevos Poco X3 GT Básicamente es el diseño que vamos a estar viendo en este teléfono Ya también conocemos las especificaciones Que será 6.5 pulgadas, Full HD+, la resolución Y tendríamos 90 Hz en cuanto a la tasa de refresco Con el procesador MediaTek Helio G88 Con 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento interno Va a ser un teléfono muy interesante Con 5.000 mAh y 18W de carga rápida Y tendríamos 4 cámaras en la parte trasera Y la cámara frontal sería de 8 megapíxeles Suena muy interesante este teléfono El diseño también me gusta bastante Y creo que este teléfono va a venir a revolucionar La gama baja, la gama de entrada de los teléfonos móviles Y bueno, en efecto, pronto se va a prohibir la carga rápida inalámbrica Así es, esta ultra mega carga rápida Va a estar prohibida o limitada principalmente en China Va a limitarse a lo que son 50W de carga rápida No se va a poder incluir más Esto debido a que no es segura Y esto va a ser una prohibición para todos los teléfonos O al menos todas las marcas que quieran comercializar sus productos en China Recordemos que el mercado más grande es el chino Por ende, es que todas las marcas de ahora en adelante Van a limitar sus cargas rápidas a 50W Porque es la mayor tajada del pastel Todos quieren vender sus productos en China Porque es donde más ingresos obtienen De hecho, Apple obtiene una gran parte de sus ingresos por parte de China Entonces, sí, todos los teléfonos no podrán llegar a más de 50W A menos de que se cambie esta normativa Pero de momento parece ser que esto no va a suceder Y bueno, en efecto, ya Samsung nos estaría presentando lo que es su teléfono más económico Va a ser el Samsung Galaxy A03s Este va a ser el teléfono más económico que nos va a presentar a la fecha En cuanto a todos los terminales que nos ha presentado a lo largo del año 2021 Y sus especificaciones, pues en efecto, van a ser muy austeras 3 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento interno Vamos a estar teniendo el MediaTek Helio G35 Y en este teléfono, pues solamente soportaríamos la tecnología 4G Tendríamos un sensor principal de 13 megapíxeles Tendríamos un sensor de profundidad de 2 megapíxeles Y un lente macro de 2 La pantalla será de 60 Hz, evidentemente Y tendrá una resolución HD Aunque será bastante grande de 6,5 pulgadas ¿Qué es lo que vamos a tener en este teléfono en cuanto al precio? Pues aparentemente lo más económico para Samsung son 150 dólares Así que creo que va a ser humillado por todos los teléfonos de Xiaomi, Realme Que se ofrecen por precios semejantes y que nos ofrecen mucho más Pero ese es el teléfono más económico si eres fanático de Samsung Y quieres un teléfono súper ultra mega barato Y bueno, en efecto, ¿qué es lo que pasó con Google cuando consideró comprar Epic Games? Pues básicamente todo sucedió cuando consideraron como tal una amenaza el lanzamiento de Fortnite Cuando vieron el crecimiento y que, bueno, también se estaba lanzando para plataformas móviles En este caso para los sistemas operativos Android y iOS Cuando se vio esto y tuvieron los inconvenientes en donde la Epic no quería pagar lo que corresponde En cuanto a ofrecer la tienda y quería salirse de esta tienda para ofrecerlo de manera externa Le dio muchísimo miedo a Google de que ellos crearan su propia tienda Que se popularizara y de que sus ingresos bajaran significativamente Recordemos que se tiene que pagar un 30% de comisión por cada importe que se haga a través de esta aplicación Descargada dentro de la Google Play Store Entonces tuvieron muchísimo miedo que quisieron comprar cierta parte de Epic Games para cesar estas amenazas O incluso comprarlo por completo Sin embargo, esto no sucedió, no se llegó a un acuerdo Y por ende fue que durante un muy buen tiempo estuvo fuera de la Play Store Tanto la Epic Games como también el servicio de Fortnite Así que esto fue lo que sucedió, muy interesante Y aparentemente sí tenía algo de prácticas monopólicas la compañía de Google Pero al final no se logró nada y todo quedó como lo conocemos actualmente a la fecha Pero bueno, esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse, activar las notificaciones Nos vemos en el próximo video de Fast News con muchas noticias Que seguramente les serán de muchísima utilidad Nos vemos, hasta la próxima